Para que estés tú tranquilo, porque me dicen que a veces has tu dicho al aire que te están amenazando, no digas. También para los que piensan que no corremos riesgos, ¿verdad? Los que no corremos riesgos, que a veces son muchos, o que a veces decimos esto nada más porque nos ganó el coraje o el partido al que tú crees pertenecer y te avientas como el borra. No, no, no. Mucho de lo que decimos, y en mi caso, está muy procesado, muy pensado hasta dónde puede llegar uno. Tampoco somos suicidas. Sí, no son kamikazis. En este caso, se hizo la relación muy tensa entre gobierno y empresa, pero estamos hablando de agosto del 76, todavía había tres años más, hasta octubre del 79 cuando entró el nuevo gobierno. Entonces, esos meses yo me los pasé muy tenso porque me llegaban amenazas. Pero esas amenazas se aclaran cuando una vez papá voy a la casa y me dice no te vayas porque quiero comentarte algo, Héctor. Y lo que me quería comentar es esto, dice, oye, para que estés tú tranquilo, porque me dicen que a veces has tu dicho al aire que te están amenazando, no digas, ya no digas tú nada de eso. Y me dice, ¿conoces tú a Villagra? Tu tocayo, Héctor Villagra. Me dice, digo, sí, cómo no, pues estuvo en la escuela y se salió y luego él llegó a hacer carrera en la cuestión de seguridad, fue jefe de la policía judicial y todo. Bueno, en ese tiempo él tenía la seguridad, era parte del equipo de seguridad del gobernador. Y papá lo conoció porque le ayudaba mucho en sus planos de trabajo. Cuando era estudiante, oye, Benigno, porque Villagra era mayor, me llevaba unos poquitos años y sí se tuteaban don Benny, mi papá y él. Y Héctor le tenía mucho respeto porque le había dado mucho la mano. Como inspector de obras públicas, oye, vete el material, yo te voy a tener que multar, chamaco, porque papá ya lo veía como ya. Y entonces, a cambio de eso, un día lo ve mi tocayo a papá y le dice, oiga, don Benny, dígale a su hijo que no se preocupe, que ande tranquilo, que está bien cuidado. Y le digo yo a Héctor, ¿cómo que está bien cuidado? Y dice, sí, sí saben a dónde vas, con quién vas, a qué hora sales. Y dice, te traen chicado, te pusieron cola. Pero no te van a hacer nada. ¿Por qué? Porque dice, imagínate, donde te pase algo, a quien van a culpar es al gobernador. Claro. Y hay mucha gente que le tiene mala voluntad al gobernador. Y el señor... Pero no porque ellos lo quisieron hacer. No, y el señor es... Y el señor era una persona buena. Al paso del tiempo yo lo comprobé. Cuando nos encontramos después en un informe, el último informe de don Alfonso, me toca a mí entrevistarlo. Y dice, ¿qué pasó, arquitecto? Lo recordamos mucho, Conchita y yo, su esposa. Y le dije, no, también en mi casa. No, qué bueno, ¿qué dice allá su jefe? Le dije, no, escalando, muy bien, salúdemelo. ¿Por qué? Porque la verdad es que a él lo engañaron. A él lo engañaron. Le dijeron otra cosa. A él le habían dicho y ya se mantuvo. Bueno, ya mejor no hablar del asunto y ya cómo quedó. Le preguntaron a sus padres, ¿lo alcanzaron a ver los dos con éxito? Sí, pero mamá muy preocupada siempre. No sé, tienen ellas un sentido. ¿Por qué? Porque a veces sí hubo amenazas. Sí, estando en las noticias, parte de... ¿En qué año se fueron sus padres? Mamá en 1990... No, en el año 2000, perdón. Papá es el que murió en el 94 cuando me operaron. A él en noviembre, noviembre 26. Su papá en... 26 de enero. 26 de enero, sí. Bueno. Y mi mamacita fue martes 12, 19, el 18, lunes 18 del mes de octubre del año 2011. ¿2010? O sea, o sea... No, 2010. Hace 12 años. Sí, por lo de la feria del libro y todo esto, ¿no? Que le alcancé a llevar el libro a mamá. O el libro que presentamos de los 50 años en el año 2010. Y yo empecé en el 60 al 2010. Eran los 50 y ahora son 62. Sí, entonces, sí, pero mamá siempre muy preocupada. Y papá decía, cuídate, ya no andes en la noche, Héctor. Cuando me dicen que te ven por ahí ya muy temprano, muy temprano del día siguiente.